Sudáfrica comenzó este lunes una semana de duelo con actos en memoria del arzobispo emérito y Nobel de la Paz, Demons Tutu, fallecido este domingo a los 90 años y que desembocarán el próximo sábado en la celebración de su funeral. Hasta el próximo viernes, las campanas doblarán durante 10 minutos cada día en la Catedral Anglicana de San Jorge en Ciudad del Cabo. Se trata de la catedral donde potuisto durante muchos años a los sudafricanos de todas las razas a trabajar juntos contra los abusos del régimen segregacionista del Upper Height. En el templo, un símbolo de la democracia de este país conocido como la Catedral del Pueblo durante el Upper Height, que rigió desde 1948 hasta comienzos de 1990, los sudafricanos ya han empezado a dejar ramos de flores y notas en homenaje a Tutu. De hecho, el funeral del ganador del Premio Nobel de la Paz de 1984, concedido por su eterna lucha contra el sistema segregacionista, se oficiará en la catedral este sábado a las 10 de la mañana, hora local. Según las autoridades eclesiásticas, más de 400 personas y más de 100 clérigos han expresado su deseo de asistir a las exequias, pero las restricciones para contener la propagación del coronavirus solo permitirán acoger en la catedral a un centenar de fieles.